Hola a todos, soy TheBestRife y estamos en AFK Arena. En el vídeo de hoy vamos a ver cuánto necesitamos para subir a nuestros héroes de nivel 1 al nivel 240. Y además lo que haremos será una especie de ejemplo práctico para que veamos cuánto me falta a mí para subir al 240 y cuánto necesito para subir al nivel 455, que parece ser el máximo a día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar sin más. Lo que vamos a hacer es primero, imaginad que no tenemos ningún tipo de recursos que acabamos de empezar a jugar, ¿vale? Entonces no tenemos nada aquí y vamos a añadir los 5 héroes, ¿vale? Da igual que sea Vedan o da igual que sea este, simplemente una imagen. Y vamos a poner aquí todo el rato 240, ¿vale? Cuánto vamos a tardar en subir del nivel 1 al 240 a nuestro héroe, ¿vale? Aquí entiendo que, bueno, lo del tema del minuto y demás, nada. Y podemos ver aquí cómo, a ver, vamos a, bueno, sin más. Vamos a ver que necesitamos 268 millones, ¿vale? 268 millones de oro para subir a los 5, ¿vale? No sé si esto cambia algo, no cambia nada, ¿no? Porque esto es cuando metemos los recursos, ¿vale? 673 millones de experiencias de héroe y casi 600.000 polvos para subir a todos al 240. No sabemos el tiempo porque el tiempo no hemos puesto nada aquí, ¿vale? En recursos por minuto. Pero si, por ejemplo, vamos a poner más o menos una media, que es que si yo voy a ver cuántos recursos, por ejemplo, yo consigo 542 de oro por minuto. Vamos a poner como que de media, ¿vale? Consigues 350 por minuto de oro en total, ¿vale? En todo el trayecto. De experiencia de héroe por minuto vamos a pensar que conseguimos 3000 de experiencia de héroe. Por poner, ¿vale? Simplemente para que veamos luego, para que veamos un poco cuánto tiempo se llega a tardar. Y por esencia, esencia por hora, vamos a poner 45, por poner. Son, digamos, recursos aleatorios, ¿vale? Entonces, aquí abajo ya, porque, por ejemplo, al principio vamos a tener mucho menos de 350, pero va a llegar un momento en el que superemos ese 350 y mejoremos. Entonces, digamos que de media vamos a poner esto, aunque no es correcto del todo, pero bueno, es algo intuitivo para aproximarnos, ¿vale? Esto no cambia porque al final simplemente lo que estamos poniendo ahí es lo que vamos a tardar, pero aquí debajo, aquí debajo nos pone el tiempo que vamos a tardar en llegar, ¿vale? El tiempo en horas, minutos y segundos, ¿vale? Lo pone aquí. Entonces, para conseguir todo el oro, ¿vale? Esto de aquí es, esto de aquí, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera. Esto es para cada héroe, ¿vale? Veis que no cambia. Y esto sería el total del tiempo. El total serían 12.769 horas para subir a todos los héroes del 1 al 249. Esto lo dividís entre 24 y os da los días. Y luego lo dividís entre 30 y os da los meses. Otra cosa, otra cosa es que, bueno, obviamente en todas las aventuras te dan un montón de polvos. Hay cosas, digamos, que no es del todo, digamos, no es certero porque obviamente te dan muchos más polvos en otros sitios y demás. Entonces no es del todo, digamos, certero. Pero bueno, aquí abajo te aparece el tiempo. 78 semanas. 78 semanas, pues imagínate, si cada mes son 4 semanas, ponle, pues simplemente que sería 4 por 20 ya sería 80, pues 19 meses más o menos, ponle. Y 19 meses es año y medio. Obviamente no es así porque yo no llevo jugando año y medio. Yo llevaré jugando unos, desde abril, pues unos 6 meses, 7 meses. Entonces, y yo entiendo que en unos 7-8 meses es cuando voy a poder llegar a tener todos los héroes al 240. Entonces, ¿cuánto se tarda en tener todos los héroes al 240? Ponle que unos 8 meses, 7-8 meses, dependiendo de cómo de rápido vayas. También deciros que, por ejemplo, yo cuando empecé y demás, el tema este de que te regalaban polvos cada vez que pasabas el laberinto, yo no lo tenía, ¿vale? Pero bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer mi ejemplo práctico, ¿vale? Igualmente, imaginaos que en vez de al 240 lo queremos al 455, ¿no? Que es el máximo, ¿vale? Vamos a pasarlo al 455. 455, 455 y 455. Fijaos que ya son 21.000, casi 22.000 millones, ¿vale? Y aquí 158.000 millones y demás. Y en tiempo, pues ya aquí se dispara bastante, como es lógico. Porque ahora luego veremos, digamos, la tabla de cuando pasas del 240. Que yo no sé muy bien cómo va a ir, pero bueno, ya cuando llegue con todos mis héroes al 240, pues ya veremos cómo se hace de buena mano, ¿no? Lo veremos en el propio Cristal Resonante. Pero bueno, si es el Cristal Resonante, sí. Para que veáis un poco del 1 al 455, que es el máximo, fijaos en cómo escala de rápido, ¿vale? De 78 semanas a 6.000 semanas. Es exponencial. Pero bueno, es lo que toca. Yo creo que la gran mayoría de héroes, de personas que juegan, ni siquiera están al máximo nivel, ni están cerca, ¿vale? Por mucho, fijaos en él, pensad en aquel que, por ejemplo, paga y tiene todos los héroes al máximo, pues incluso ese no tiene todos los héroes al nivel 455, pero vamos, no, ni de coña. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora como si fuese yo, ¿vale? Vamos a poner que este lo tenemos al 240 y lo queremos subir al 240, entonces este no hace falta. 240 a 240. Este tampoco haría falta. 240 a 240, que son los tres que tengo al 240. Y aquí ya tengo que poner 220 a 240. Y aquí tengo que poner 220 a 240. Bueno, este vídeo, obviamente, no va a ser un vídeo para todo el mundo, pero bueno, para el que le interese esto, pues, bueno, bienvenidos sois, obviamente. Y vamos a ver los recursos por minuto y demás, ¿vale? Aquí es 542. Vamos a ir poniéndolo. 542. Mi experiencia es 4.742. Y los polvos y demás, no sabría deciros, pero yo creo que son unos 60, porque no aparece por ningún lado. ¿Cómo sé cuánto es? Pues dejo el cofre, por ejemplo, unos 10 minutos y veo cuánto tiempo o cuántas esencias he conseguido. Esas esencias que he conseguido las multiplico por 6 y ya está. De hecho, creo que no es ni 60, creo que es mucho menos, es 50 o así. Vamos a ponerlo por lo bajo. Vamos a ver el oro que tenemos. El oro que tengo yo es 51 millones, entonces vamos a poner 51 millones, 3 y otros 3. Experiencia de héroes. Creo que tengo 318 millones, 3, 1, 2, 3. Y en esencias tengo unas 2.000, porque como ya sabéis, justo subía a Zalia. Vale, ya sería esto, entonces ahora los recursos los distribuimos y vamos a ver qué necesitamos. Por ejemplo, de oro, no necesitamos nada de oro, porque ya tengo bastante. De experiencia de héroe, tampoco necesito nada. Y muy bien nos pone aquí, necesitamos 78.000 esencias, lilas, porque necesito subir a esos dos y son 40.000 cada uno. Entonces, pues eso, 78.000. Y en tiempo, bueno, para conseguir el oro no necesito nada de tiempo, pero para conseguir las esencias necesito 1.560 horas. Obviamente esto no es correcto del todo, porque por ejemplo, en dos días, cuando abran el tema de, bueno, cuando me renueven la tienda del laberinto, pues tendría ahí 3.000 más. Además, por ejemplo, cuando consigamos, cuando abran el tema de, de la nueva aventura, también aquí conseguiré polvos. Entonces, digamos que esto no es del todo. Si, por ejemplo, le ponemos ya esos polvos, se los sumamos, ¿vale? Por ejemplo, le sumamos los 3.000 que ya tenía. Es decir, a los 2.000 los 3.000 que voy a comprar en la tienda. Más aparte, los 500 que siempre compras en el, los 500 que siempre compras en la tienda. Más lo que voy a conseguir en el, en la aventura y demás, y en las nuevas, en las, y los picos del tiempo, que ahora ya podré pasármelos, que son 15.000 lo que tengo, ¿vale? Pues entonces ya esto se reduce, se reduce bastante. 1.300 horas, que son 7 semanas. No sé hasta qué punto son 7 semanas. Sí, yo creo que sí que pueden ser 7 semanas. Yo creo que, yo creo que incluso un poco menos, ¿vale? Un pelín menos de 7 semanas. A lo mejor 6 o si me apuras incluso 5. Porque ahora con los eventos y demás, pues va a ser mucho más fácil. Pero bueno, ya tenéis algo más o menos estimado, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuánto tardaría, ¿vale? De 6-7 semanas, cuánto tardaría en subir mi héroes al 455. ¿Vale? Lo vemos por aquí y lo vemos por aquí. Vale, vemos que todavía nos seguirían faltando oro, bastante oro. De hecho nos falta 21.000 millones o 22.000 millones, es lo que nos faltaría. 157.000 millones, que en verdad, tanto la experiencia de héroe como el oro, tampoco creo que sea lo difícil aquí. Lo difícil son, pues esto de aquí, los 28 millones de polvazos que vamos a necesitar. Que sí, que esto también va a ser importante y demás y seguramente se me acabe. Pero, de momento, lo importante y lo que siempre vamos a necesitar son los polvos. Pero bueno, y ahora vamos a ver el tiempo. Bueno, el tiempo es una locura. En tiempo son, pues, 3.962 semanas. Ponle que le quitamos bastante por lo que sea. Ponle que lo reducimos a la mitad. Pues a la mitad serían 1.800 semanas, que sería, pues, una burrada. Si ya solo uno, solo uno son 800 semanas para subir uno al 455. Pero bueno, vamos a ver ahora, por último, ¿vale? Tampoco quiero alargarme mucho. Esto. La experiencia, el oro y el polvo que se necesita para subir al 241, 242. Se sube a la vez con todo el equipo, ¿vale? Es decir, si tú subes el 241, el cristal resonante, suben todos. Lo que pasa es que, según he leído por ahí, que por eso no estoy tan muy seguro, va como por niveles o algo así. Si tú quieres subir al 241, tienes que dar experiencia y oro durante como nueve partes del nivel, das nueve veces. Y en la décima te aparece que, aparte de dar experiencia y oro, tienes que dar 3.000 de polvo. Entonces es como que va un poco así, de una forma rara, en vez de directamente poner, pues, mira, para el 241, esto, y ya está. Pues no, lo hacen de una forma un poco rara. Entonces, todavía no he encontrado información fiable sobre ese tema, pero, bueno, en cuanto yo subo al 240, información más fiable que la que os enseñe yo probándolo por primera vez, no va a haber, ¿no? Y eso será, pues, en unas cuantas semanas. Si me apuras, yo creo que será en un mes o así, el poder tener a todos al 240. Un mes, mes y medio, seguramente. Entonces, en un mes, mes y medio, podremos ver todo esto. Pero fijaos que, para solo un nivel, subir un nivel a los 5, ¿vale? A la vez, necesitas 3.000 de polvos. Es decir, cuando termines con los 40.000 de polvos finales, y necesitas para subir del 220 al 240 a tu último héroe, pues ya no vas a descansar de polvos porque vas a tener que continuar dando 3.000, 3.000, 4.000, y así va aumentando. 16.000, 17.000, y, pues, podéis imaginar, pues, por aquí serán 32.000. Ya simplemente para pasar del 319 al 320, que tampoco se, digamos, se nota tanto, ¿verdad? Un solo nivel en todos. Pues vas a tener que sudar bastante. Pero, bueno, es lo que toca, es normal en los juegos de este tipo. Digamos, la fase final, 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 cuesta muchísimo. Y lo hacemos eso, para retener un poco al héroe y que no llegue, o al jugador, y que no llegue rápidamente al final de la aventura. Pero, bueno, ya os hemos explicado un poco esto, así que, nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Gracias.